Quintana Hay amores que engañan Amores que quieren Amores que quieren Amores que matan Hay amores que pasan Hay amores que se olvidan con el tiempo Porque perdieron todo Porque no vale nada Por eso yo Por eso yo ahora no creo en tu palabra Porque tu palabra habla de amor Para mi el amor no vale nada Por eso yo Por eso yo ahora no creo en tu palabra Porque tu palabra habla de amor Y para mi el amor no vale nada No vale nada No vale nada Para mi No valen los catorce de febrero No valen los te amo, los te quiero No seamos práctico y sincero Así lo prefiero Dicen que pa' amar Hay que sufrir Y hoy voy a llorar Para mañana reír Ay, hombre, como hay amores Amores que quieren, amores que quieren Amores que matan Hay amores que pasan Hay amores que se olvidan con el tiempo Y que perdieron todo Porque no valen nada Por eso yo Por eso yo Ya yo no creo en tu palabra Porque tu palabra habla de amor Y para mí el amor no vale nada Ay, no vale nada Por eso yo Por eso yo Ahora no creo en tu palabra Porque tu palabra habla de amor Y para mí el amor no vale nada No vale nada No quiero volver contigo, no Aunque me llame O haga lo que haga No va a volver Tú le mentiste a mi corazón Tú le mentiste Con tu traición Y aquí traición Con traición se paga Con los 11 Dicen que pa' amar Hay que sufrir Hay que sufrir Y hoy voy a llorar Para mañana reír Y hoy voy a llorar Y hoy voy a llorar Amores que quieren Amores que quieren Amores que quieren Amores que matan Hay amores que pasan Hay amores que se olvidan con el tiempo Porque perdieron todo Porque no vale nada Y aquí traición Con traición se paga 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 Gracias por ver el video.